Para restablecer el programa de fábrica, le damos a Herramientas, Acciones, Inicializar la aplicación. Este proceso que va a hacer es poner el programa a cero. Borrará todos los artículos, familias y todo lo que hayamos utilizado en el TPV. Le damos a Aceptar y le damos a Aceptar. Te preguntará otra vez si de verdad quieres borrar todo. Le damos a Aceptar. Proceso finalizado. Si vamos a la pantalla de ventas, no tendremos nada, solamente lo que tienes por defecto creado. Las consultas de venta también la ha borrado todo. No tenemos absolutamente nada. Lo restablece de fábrica.